Solo que de esta semana, hasta el viernes 2 de agosto, para que quienes aspiren a ingresar a preparatorias del Sistema de Educación Media Superior CEMS y a centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, suban sus documentos. Así lo avisó la benemérita Casa de Estudios Tapatía, que invitó a los interesados a subir su SCURP, Acta de Nacimiento y Certificado de Secundaria o Bachillerato, a la Plataforma de Control Escolar y continuar con el trámite del calendario 2024-B. Los aspirantes a Bachillerato CEMS deberán subir a la página www.escolar.udg.mx los siguientes documentos, Certificado de Secundaria, Acta de Nacimiento y CURP, mientras que quienes hicieron trámites a centros universitarios tienen hasta el próximo viernes para completar la documentación, que consiste en Acta de Nacimiento, CURP y Certificado de Bachillerato. Los resultados del dictamen de Licenciaturas y Preparatorias CEMS se publicarán el día miércoles 7 de agosto del 2024 en los sitios web www.escolar.udg.mx y en www.gazeta.udg.mx. El inicio de clases para el nuevo ciclo será el lunes 12 de agosto del 2024. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.